¿Cuál es la canción de Cuchi Cuchi? Cuchi Cuchi es una canción que se está metiendo muy bacano en lo que es toda Colombia una mezcla entre lo que es dancehall, hip hop y lo que es champeta yo le diría como una champeta urbana que se yo Cuchi Cuchi hace referencia a eso como cuando tú le agarras el cachete a tu novio Cuchi Cuchi y Cuchi Cuchi también hace referencia a eso cuando los papás no dejan salir a la ciudad o al escondido cuidado que tú vas a decirlo Cuchi Cuchi entonces utilicé esos dos conceptos para hacer un video super jocoso que llamó la atención durante 5 días fue tendencia en Youtube no sé si tú has escuchado a Mildre Cartagena que es una representante de las madres cartageneras en el sentido que hace el papel, yo la quise meter ahí para darle como más picante a ese significado de Cuchi Cuchi utilizamos a Mildre y fue una locura donde ella no me deja salir con la hija que ella misma haciendo un papel Carolina y en el video aparece Mr. Vlad Twister donde son invitados a la fiesta donde se alma todos los berroches de Cuchi Cuchi la diferencia es que siempre me he caracterizado por mostrar nuevos sonidos una canción no se parece a la otra y esa es la idea yo creo que es la hora de mostrar nuevos sonidos pero sin perder la esencia de lo que es la champeta entonces yo creo que sí hay mucha diferencia los billes y todo la idea se dio porque bueno yo conozco a Mildre a Carolina desde el colegio ella estudió en Confenalco dos años primero que yo se graduó y nos encontramos en una rueda de prensa de la Gobernación de Bolívar donde hablamos de que yo quería hacer un video con ella y vamos a ver que acordamos y salió lo de Cuchi Cuchi fue largo en el sentido de que porque nos llovió y todo el video iba a ser de día y entonces no pudimos terminar tomas porque según no sé si ustedes se ven en el video hay una toma donde Mildre alza la moto y vamos aquí vamos a hacer otras tomas donde se alzaba la moto en la carretera pero la lluvia no nos dejó gracias a Dios todas las bendiciones estaban ahí aunque fue difícil los primeros pues hasta las 8 de la noche que dejó llover pero no estábamos preparados teníamos máquinas, teníamos las luces para estar preparados a la noche terminamos como tipo 12 12 de la noche Mildre terminó cansada pero hubo un trabajo bacano se viene un tema con Mr. Black con Ñejo se llama La Cama que ya sale en septiembre se viene un tema con Cider que se llama Acceso a la Playa se viene un tema con... ah bueno solo se llama Bololó que bueno se está hablando por ahí de todos esos temas todos los que conocen de los que me siguen en mis redes sociales se dan cuenta de lo que se viene así que activa el Cuchi Cuchi Challenge bueno se generó antes que yo montara bueno cuando monté el preview la gente estaba montando que Cuchi Cuchi Challenge pero el que tocando guitarra y eso si de hecho la gente como que quiere que yo haga un challenge vamos a inventarle un challenge inventamos un challenge con un amigo que es bailarín que se llama Castillo Javier y eso nos pasa cuatro tiempos donde apenas lo montamos mucha gente empezó a montar su video y desde que lo montó Valdiri o sea que empezó mucha gente muchas modelos a nivel internacional también a montarlo se ha convertido viral gracias a Dios y esa es la intención todos entran ahí numeral Cuchi Cuchi Challenge y van a ver todo lo que se está haciendo y ya tú sabes que nos fuimos que ay me pide más yo le hago el amor me dice papi tú eres el mejor Cuchi 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 como tú no hay dos Cuchi 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 eh ay como te mueves se siente sabroso cuando más ropa soy bien peligroso mi modelo de televisión hazmelo todos no se desconecten de hora 724 lo más duro es parte de la supremacía boom dice la vida